Y en los primeros días de la implementación del Plan Navidad Segura 2015, la policía ya habla de resultados obtenidos. Veamos. Son algunas de las acciones que está implementando la Policía Nacional Civil, como una forma de llevar control y brindar seguridad a la población. Esta vez el Boulevard Venezuela fue el escenario de una inspección policial. Sí, es un rutinario, solamente se está verificando a estas personas, parecieron sospechosas y se está verificando a ver si son miembros del Pantil, como medida de prevención. Medidas como estas han sido implementadas desde el 10 de diciembre que dio inicio el Plan Navidad Segura 2015. Y a la fecha ya se reportan personas retenidas, acusadas de distintos delitos e incautaciones de armas. Algunos por delitos patrimoniales como robo, hurto común y robo y hurto de vehículo, también por lesiones. Además, tenemos ya en este momento 21 armas que hemos incautado, algunas que han sido decomisadas y tenemos también algunas capturas por la infracción a la ley. Además, han identificado los principales puntos considerados como de alta peligrosidad en el centro de la capital. Algunos de ellos son los alrededores de los mercados Plaza Zurita, Calle Rubén Darío y Parque San José. Tenemos un despliegue de un poco más de 400 agentes que incluye entre tránsito y las diferentes unidades. El tema de seguridad al transporte colectivo y el otro componente es la seguridad a agencias financieras y cajeros. El centro de San Salvador es uno de los lugares destacados por la alta incidencia delincuencial, por la cantidad de comercios instalados y la afluencia de visitantes, número que incrementa en épocas feriadas como Navidad y fin de año. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias!